¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Mundo Factoría Kids! Hoy os traemos el vídeo de preguntas y respuestas sobre nosotros. Vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis puesto en Instagram. La primera pregunta que os hacen es ¿Cómo os llamáis? Yo Paula, yo Lucía y yo Marcos. La siguiente pregunta es ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 9 años, yo tengo 7 años y yo tengo 5. Siguiente pregunta ¿De dónde sois? De España. Andalucía. ¡Chiclana! ¿Cómo se llama vuestra mamá? O sea, yo. Miriam. ¿Y cómo se llama vuestro papá? Adrián. Siguiente pregunta. Marcos, ¿Cuál es tu color favorito? El amarillo y el amarillo. ¿Y el tuyo, Lucía? Rosa y lila. ¿Y el tuyo, Paula? A mí me gusta el agua, el verde agua y el rosa. ¿Cuál es vuestra comida favorita? Los espaguetis. Los espaguetis. Bueno, cualquier pasta. El arroz, el espagueti y patata conmigo. A mí los macarrones, los espaguetis y los arroz. El macarron y el lobe espagueti es lo mismo, el pasta. Pacarrones. ¡Ay, y pisos! ¡Soy mi vida! Y pisapai. A los tres, las pisas. No, porque no es mi comida favorita. Sí. No. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué preferís? ¿Playa o piscina? Piscina. Playa. Piscina. Es que en la playa hay cosas de pincho y yo no me quiero puchar. Siguiente pregunta. ¿A qué curso vais? Yo voy a quinto de primaria. Yo voy a segundo de primaria. Yo voy a cinco años. Siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestra asignatura favorita? Plástica y gimnasia. A mí gimnasia y... ¿Cuál es vuestro animal favorito? El delfín y el perro. Yo tengo tres. El gato. El gato pequeño, el perro pequeño y tigre pequeño. O sea... Y a mí un... Un ala de artijas y un... Y un delfín. Igual que a mí. Y un bubo y la serpiente. ¡Ay! Siguiente pregunta. ¿De quién fue la idea de comenzar con el canal en YouTube? Yo. Yo porque yo quería tener un canal de YouTube, ¿no? Entonces, pues, en su móvil había una cosa que era de grabar y que aparecía en la tele, ¿no? Y, pues, yo dije... ¿Y si hacemos un canal de YouTube? Entonces, pues, empezamos a hacerlo. Y le dijo que sí. Pero empezamos a hacerlo privado. Y... Y por mi comunión, mi madre me lo regaló ya a público. ¿Cuál es vuestro juego favorito? Mi juego favorito es hacer que estamos en un espectáculo y que nosotros somos los protagonistas. En mi jugar con el gato, pues, no tirar. O sea, mi hermano y yo, a uno ahí y con una pelotita pasar y el gato que corra por la pelota. Y yo jugar a la serpiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestro mejor amigo o amiga? A ver, de mi clase son todos mis mejores amigas y mis mejores amigas. Pero hay uno que me cae mejor. Que es Lola. Yo casi igual que mi hermano. Pero me llevo más tiempo con Alejandra. Uno de mis mejores amigos es quien más es Lola. ¿Cuál es vuestro deporte favorito? Vale, vale. ¿Cómo no? ¿Cuál es el día de vuestro cumpleaños? El mío es el 23 de agosto. El 1 de abril. El 4 de enero. ¿Tenéis mascotas? Sí. Sí, tenemos una perra y dos gatos. La perra se llama Gala. Y el grande se llama Leo. Y el pequeño se llama Michi Miao. ¿Cuál es el lugar favorito de vuestra casa? El mío es el salón. El salón y la piscina. El salón y la piscina. ¿Qué estación del año os gusta más? Verano. Agosto. ¿Qué estación del año os gusta más? Agosto. Agosto. Un parque de atracciones o un parque acuático. Un parque de atracciones. Un parque de acuático. Un parque acuático. Es que me guío. Es que a mí me gustan mucho las atracciones. ¿Por qué? Para mí el parque de atracciones. Porque uno es toboganes. ¿El parque qué, Marco? Atracciones. ¿Cómo es Marco? ¿El parque qué? Marco, ¿a ti qué te gusta más? ¿El parque acuático o el parque de atracciones? El parque acuático. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la comida que más odiáis? El puré. Cualquier puré. La cebolla. A mí me gusta toda la comida. Fretel. ¿Qué os gusta hacer en... Marco. ¿Qué os gusta hacer en vuestros ratos libres? Hacer musicales. Hacer ballet. Jugar a los dulces. ¿Qué os gusta más? ¿El slime o el squishy? El slime. No, el squishy. ¡Ay! No sé. Tienes que decir uno. No sabía decirlo. No sabía. Venga, mojate. Yo diría que el squishy. Porque tiene mucho. Bueno, sí. Pero me gusta también el slime, pero me gusta más el squishy, pero también me gusta mucho el slime. No sé, el squishy, pero el slime también me gusta muchísimo, pero el squishy me gusta esto más. ¿Y el tuyo, Lucía? Es el slime. ¿Y el tuyo, Marcos? El slime. Porque se tira mucho. ¿Cuál es el animal que no os gusta? El tiburón, la serpiente y todos los animales marinos menos el delfín. El tiburón, las arañas y las tarántulas y la serpiente. A mí, las arañas y las tías. Las arañas y las tiburón. ¿Cuál es vuestro youtuber favorito? A mí me gustan varios, pero el que más me gusta es Karina y Marina. El mío es Ladigrasa. ¡Ladigrasa! El mío es Ladigrasa Cocina. ¡Nera, era, era, dos, dos! Y el mío es Mundo Factoría aquí. Yo creo que con todas estas preguntas y respuestas ya sabéis un poquito más sobre nosotros. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si os ha gustado, dale a like y si no, también. Y no olvidéis suscribiros, ¿dónde marcos? Aquí, aquí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Adiós!